bueno y el pico que la mayoría de gente estaba esperando la hoja del crisol es una herramienta de recolección excelente bueno por aquí ya la estás viendo al igual dice que para destruir demonios titánicos pues está activa este pico está bastante genial aparte del ray tracing que le metieron lo estás viendo en máxima calidad a lo que es prácticamente 60 fps en 4k hd en youtube grabado con 4k hd a 60 ok recuerda que el pase de batalla va a estar hasta el 10 de marzo es una fecha que de verdad está bastante larga son casi cuatro meses entonces pues tienes bastante tiempo para rankear este nivel al máximo así que te invito a que dejes tu like que compartas el contenido recuerda apoyarnos con el botón de unirse en lo que es prácticamente este canal no olvides suscribirte y también recuerda que estamos en todas las redes como fanet arroba watch fanet por ahí nos puedes buscar cuídate mucho bendiciones y si nos quieres agregar en sbox nuestro perfil es fan en youtube los miro para la próxima adiós